Quiero una chica, quiero una yad, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa mal, que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que, que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, que baile y le rebote. Yo me estoy buscando como un árabe, árabe, mangué una morena y me la enganché, le enganché, si tú no me crees pues entonces ven a ver, ven a ver, con tu zapatico ready pa' correr, pa' correr. Oh, baby, oh, baby, oh, and no. Oh, baby, oh, and no. Por el puro placer de explotar, ahora sí me llevo a la corriente, ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. ¿Aló? Oye, Gerda, escúchate esto. Oye, Gerda, escúchate esto. ¡ absolute! No sé si no, no punches, no toro You better keep me focused You wanna say so Put that bitch go puke when I shoot, it's on me Pepe pepe, go puke when I shoot, it's on you Pepe pepe, go puke when I shoot, it's on me Copy tap, nigga, trying to copy what I do That bitch go puke when I shoot Suave, suave, suavemente yo Con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, así tienes que hacerlo slow Arriba, 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 otra vez, suavemente